Vamos allá. Aquí estamos de nuevo con el soldado Kartofen. A ver si le echa más valor esta vez. No, no, no. Me pedía buena hermana, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No, no! ¡No, no! Y una mato ¡Madre mía! ¡Qué control de recoil! Más patético ¡No, no! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡ SALS! ¡No! 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 O2 grab, pero yo estoy aquí campeando, sabéis. Un tío solo va a tomar O2. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El tío subió en la moto eso o qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no están y salvidos a casa no está mal pero bueno